Una bruja horriblemente hermosa de Christophe Miracourt, Ilustraciones Elizabeth Slushberg Una bruja horriblemente hermosa. Había una vez una brujita que se llamaba Bellanini. Era tan hermosa como el día, lo cual era la cosa más horrible que le puede ocurrir a una bruja. Sus papás, que la querían tiernamente, parecían ser los únicos que no se daban cuenta de su abominable belleza. El día de su nacimiento, toda la familia se reunió alrededor de la pequeña brujita. Bellanini dormía en una cunita de huesos con una cobijita de tela de araña y su cabecita descansaba sobre una almohada de alas de murciélago. Tenía los piecitos abrigados con horribles botitas de cuero de lagarto moteado. Cuando los abuelos de Bellanini fueron a verla por primera vez, no quisieron entristecer a sus papás. Así que dijeron, ¡qué fea es! ¡Es tan fea como una bruja! ¡Es repulsiva! afirmaron sus tíos y tías. ¡Tan repulsiva como una babosa! ¡Es horrible! exclamaron su madrina y su padrino. ¡Tan horrible como un cocodrilo! ¡Es espantosa! ¡Es espantosa! La alabaron sus primas y primos. ¡Tan espantosa como una pesadilla! Ningún miembro de la familia quería disgustar a los papás de Bellanini. Todos preferían mentir antes que reconocer que la brujita era horriblemente hermosa. A los papás de Bellanini, todos estos halagos les sonaba música celestial. Cegados por tantas alabanzas, veían a su niña tan fea como corresponde a una bruja. No tenían ningún motivo para verla de otro modo. Tenían otras tres hijas. La primera era tan repelente como una cucaracha. La segunda tan asquerosa como un piojo. Y la tercera tan desagradable como una araña. Las tres habían ganado el concurso de mis atroz, el gran premio a la fealdad que se concedía cada año entre las brujas del mundo entero. Tratamiento para ser más fea. Cuando Bellanini creció, sus padres no pudieron ignorar por más tiempo su belleza. Así que intentaron afearla para que pareciera una verdadera bruja. La vistieron con los viejos harapos de su tía abuela Cracra. La bruja más fea de todos los tiempos. Pero no fue suficiente. Por eso, cada noche, antes de que su hija se acostara, los papás de Bellanini preparaban en un gran caldero una mezcla de fango, estiércol, ortigas podridas y orines de murciélago. Y le untaban bien la cara. Pero, por la mañana, Bellanini no tenía ni una verruga, ni el menor rastro de granos o costras. Al contrario, esta extraña mascarilla hacía que la piel de Bellanini estuviera cada día más tersa y más suave. Los papás de Bellanini prepararon también un champú a base de algas y de lombrices chamuscadas. Todas las noches, antes de que su hija se fuera a la cama, envolvía sus cabellos con esta mezcla y le ponían un trapo bien sucio. Pero a la mañana siguiente no se le había caído ni un solo pelo. Al contrario, aquella mezcla hacía que su pelo estuviera cada día más sedoso y más brillante. Pobre Bellanini. Bellanini era tan hermosa que parecía una princesa. Para sus padres, aquello era una desgracia. Nadie les dirigía la palabra. La madre de Bellanini incluso había perdido su puesto de presidencia de horror en el gran consejo de brujas. Tener una hija tan bonita trae mala suerte. Murmuraban las brujas en sus casas y no dejaban que sus hijos jugaran con Bellanini. En el colegio en el que Bellanini aprendía brujerías, la señorita Virria, su profesora, la castigaba muchas veces y la encerraba en el armario. La señorita Virria aseguraba que era alérgica a la belleza y que solo ver a Bellanini hacía que se le cayeran las verrugas. Su mamá, de buena gana, habría hecho un sortilegio a su hija. Había más de 100 para convertirla en una niña horrorosa. Pero eso resultaba imposible. El código internacional de las brujas prohibía que un miembro embrujara a otro. So pena de perder sus poderes para siempre. Como no podía cambiarla, los papás de Bellanini acabaron por resignarse y aceptar que su hija fuera diferente de las demás. Tanto más cuanto que con el paso de los años, el problema no se arreglaba. Cuanto mayor se iba haciendo Bellanini, más bonita se ponía. Llegada de pretendiente. La fama de la extraordinaria belleza de Bellanini se extendió más allá de las fronteras del reino y cuando la muchacha cumplió 15 años empezaron a llegar príncipes por docenas para pedir su mano. Pero estas peticiones escondían una segunda intención. A ello les atraía tanto la belleza de la muchacha como los poderes que poseían y que podrían hacerlos ricos y poderosos para siempre. Para que Bellanini los aceptara como esposos, le decían estupideces en tono meloso. Te adoraré toda la vida, tesoro mío. ¿Eso es todo lo que deseas? Preguntaba entonces Bellanini. Y te adoraría todavía más si hicieras aparecer 200 cofres refletos de oro. Patapruf. Inmediatamente Bellanini los convertía en zapos. Otros decían las tonterías en un tono empalagoso. Si te casas conmigo, te haré feliz. ¿Eso es todo lo que deseas? Preguntaba Bellanini con aire inocente. Y te haría todavía más feliz si hicieras aparecer algunos baúles llenos de piedras preciosas. Patapruf. Bellanini los enviaba a hacer compañía a los otros sapos. Otros se presentaban y le decían tonterías aún más grandes. Eres tan hermosa, paloma mía. ¿Eso es todo lo que sabes decirme? Preguntaba Bellanini, que ya se sabía la respuesta. Serías todavía más hermosa si, gracias a tus poderes mágicos, pudiéramos vivir en un gran castillo. Patapruf, patapruf, patapruf. La charca se estaba llenando de sapos. Bellanini se sentía muy sola. ¡Qué tristeza haber nacido tan bella! Se lamentaba. Ninguna bruja quiere ser mi amiga y a los príncipes sólo les interesan mis poderes de bruja. Y mientras tanto, lanzaba encantamientos a todos los que se acercaban a ella. Un príncipe verdaderamente encantador. Un día que paseaba por el bosque, Bellanini se topó cara a cara con un muchacho muy bien parecido que montaba a caballo. Se disponía a convertirlo en sapo cuando el caballo se encabritó y tiró al suelo al jinete. ¡Ay, mi pobre trasero! Se quejó el joven tratando de levantarse. Bellanini se echó a reír. ¡Pues no veo la gracia! Gruñó el caballero ofendido. ¿Quién eres? Preguntó ella. ¡Soy un príncipe! Contestó poniéndose de pie tan rápido como pudo. ¡Y vengo a casarme con la muchacha más bella del reino! ¡Creo que es una bruja! ¿Cómo se llama? Preguntó tristemente Bellanini, que ya sabía lo que el príncipe le iba a responder. ¡Bellanini! ¡La tienes delante de ti! suspiró la joven hechicera. ¿De verdad verdadera? Preguntó el príncipe, colorado como un tomate. Estaba tan emocionado que tartamudeaba al hablar. A Bellanini el príncipe le pareció verdaderamente encantador. Le gustó mucho esa timidez que lo hacía tan distinto de los otros príncipes. ¿Eso es todo lo que quieres? Le preguntó. Adivinaba lo que él iba a reclamar a continuación. Oros, tesoros, dinero, diamantes, la luna o la fortuna. ¡Sólo quiero casarme contigo! Dijo con voz segura. ¡Nada más! Bellanini sintió el impulso de echarse a su cuello y de decirle que lo aceptaba. Pero, ¿cómo estar segura de que el príncipe no mentía? Quizá era más astuto que los otros y... Una vez que estuvieran casados, la obligaría a satisfacer todos sus deseos. Lo pensaré, dijo Bellanini. Si me amas lo suficiente, como para venir mañana a comer a mi casa, podremos volver a hablar sobre eso. Bellanini temió que el príncipe no quisiera hacerlo, pero se equivocaba. Al día siguiente, él se presentó. Ella le sirvió el siguiente menú. Pinchitos de sapo, lagarto relleno de saltamontes, pastel de chocolate con mermelada de babosas. El príncipe se lo comió todo sin decir ni pío. Al terminar, Bellanini le preguntó. ¿Te gustó la comida? ¡Puaj! exclamó él. ¡Todo estaba asqueroso! Si te casas conmigo, ¡cocinaré yo! Castigada la armaria, señorita Birria. Bellanini suspiró aliviada. Si el príncipe hubiera fingido que la comida le había parecido deliciosa, ella la habría convertido inmediatamente en un sapo. Parecía decir la verdad. ¿Quieres casarte conmigo? Volvió a preguntar el príncipe. Voy a pensarlo un poco más, dijo Bellanini. Si me quieres lo suficiente como para volver mañana, podremos hablar sobre eso de nuevo. Ella pensó que él se negaría a ir, pero estaba equivocada. Al día siguiente, él se presentó justo cuando la señorita Birria estaba enseñando a sus alumnos algunos trucos de cocina para preparar pinchos de murciélago. La señorita Birria se dispuso a transformar al príncipe en comida para gatos, pero Bellanini se adelantó. ¡Cornichupón, cornichuporra! ¡Que la señorita Birria se convierta en una araña! ¡Patapruf! La señorita se convirtió en una araña, y Bellanini la encerró en el mismo armario en el que la señorita Birria solía encerrarla a ella. Bellanini había lanzado un encantamiento a otra bruja, y en ese mismo instante había perdido todos sus poderes. ¡Ahora soy una persona común y corriente! Le dijo Bellanini al príncipe. ¿Todavía quieres casarte conmigo? ¡Pues claro que sí! Gritó él. Se casaron, y vivieron felices en el gran castillo que el papá del príncipe le regaló a la pareja. En cuanto al príncipe, mantuvo la promesa que le había hecho a Bellanini. Él cocinaba, y nadie se quejaba de sus comidas. Fin. Como actividad final, ¿Cómo se llama la brujita? ¿Qué es la cosa más horrible que le puede ocurrirle a una bruja? Describe cómo era la cunita de la brujita. ¿Cómo eran las otras tres hijas? ¿Cómo se llama el concurso que habían ganado las otras tres hijas? ¿Qué le untaban en la cara a la brujita hermosa? ¿De qué era el chapú que le preparaban? ¿Qué prohibía el código internacional de las brujas? ¿En qué animal convertía a Bellanini a sus pretendientes? ¿Cuál fue el menú que le sirvió Bellanini al príncipe? ¿En qué animal convirtió Bellanini a la profesora? Y dibuja a los personajes. Dejamos.